hola amigos bueno estamos con el segundo vídeo de cortar limones aquí anda ya minor cortando algunos limones yo ando revisando que no hayan quedado limoncitos buenos por ahí porque si se dejan mucho se desperdician cuando se maduran ya no los cortan ya no los quieren ya porque ah si entonces se llevan lejos y si se lleva mucho tiempo se puede joder se puede pudrir y si se lleva ya demasiado maduro cuando llega ya llega suco se podría decir mira allá hay bastantes limones y como se llama y volteó a ver tirados y es del otro grupo y yo sé que lo mantienen tirados este lo tienen tirado porque ya solo llena la caja porque están jalando así ah ya y a ellos no les gusta que lo graben verdad claro que mi playera se va a hacer dos veces más del botas se está estirando vamos a ir a ver por allá pero cuando chuteas duele aquí tenemos a freddy también anda cortando limones la ve que no ya anda abajo ya llevas bastante freddy ah todos esos limones ya pasaron cortando solo los pasan botando esos que están ahí ven si solo los pasan cortando supongan que solo haciendo así ven con la vara y después solo recogiendo más fácil digo yo verdad se le fue el gancho verdad ajá ya puedes más o menos chiqui con esa vara no te lastimas así como que te apoyas con un chute verdad miren como hace la chiqui ahí con esta vara solo obsérvenla miren como hago yo miren Parliament así que le dan aquí anda allí abajo ve tal vez la chiqui jala un limón y le cae un limonazo en la cabeza miren como se me va a besar miren la caja miren todo lo chivo ya miren a freddy lleva bastante miren como que a freddy si le abunda él si le abunda miren porque recogió los de la chica miren que recogiste Ya se va a llenar la caja ¿Verdad que sí? Ya, tres cuartos Y se llena ¿Ya van dos cajas? ¿Con esa? ¿O esa con esa tres? Cuatro ¿Cuatro con esa? Yo perdí la cuenta ¿Aquí anda Maynor abajo? ¿Eso no sirve en Jacqueline? ¿Qué? Están tiernos todavía ¿Cómo sabes si están tiernos? Sí que aquí hay bastantes arriba Aquí, aquí con nosotros Dice hay bastantes Miren cómo están esos limones Tan lujo Pero la más lástima es que todavía tienen que crecer Un poco Ahí anda el botas El botas son más que se esconden No se esconden Porque está bien en el carro Mira lo que lleva yo Botas Botas y tus limones Yo voy a dejar ahí ahorita Yo voy a dejar Pero este palo no tiene ya ¿Ya no tiene? Tiene puerto Tiene puerto Tiene puerto Tiene aquí Maynor ¿Qué pasó? Ya aquí dice la chiqui Bueno, pueden observar ¿Cómo está todo esto? Cómo está todo esto Qué bonito se mira, ¿verdad? ¿Y aquí es bien grande? Está bien bonito A mí me gusta ver cómo se mira todo el palo de limón Verde, verde Que están trabajando Pero no les gusten que los graben No Allá se pueden ver las patas Mira Todos esos limones Todos esos limones Todos esos limones que están ahí Ven tirados Es porque ellos están trabajando Así como la chiqui solo jala y jala Y después le van echando Pero lástima que no podemos enfocarlos Si no, con mucho gusto Si no, bonitos Bueno Así los desbotan ellos Miren, ve Y van dejando un montón Solo que cae a la chiqui Y no le abunda Mira cómo botan Sí, eso me di cuenta Sí, pero el mío no cae un montón Porque el de la chiqui no funciona como el mío Mira, botan nada, Gustavo No, porque ahorita empecé a tomar la iniciativa Mira, mira En la cara le cae ¿Ah? Mira, mira, mira Mira Ya, así Sí, a ver si reconocen Se parece a... A ver si reconocen este hábito Ve Ahí algo como la fecustaba Así, ve Puro hotch Puro atol Mucha, este... Dejaron esta bala ahí Pero se le botaron el ganchito Yo la iba a usar Pero ya no tiene ganas ¿Qué es esa carreta? La carreta a la muerte Mira la carreta a la muerte de Marcos No se descompone ese cuentecito Mira, está barrado con buble Mira Esta caja también Te lo puse Mira, la voy llenando Mira, esta cosa De veras Ahí está la otra caja Allá está Así abunda ¿Cómo hago yo? ¿Cómo haces? Enseñanos Enseñanos su táctica Tu táctica, vos Como se llame, pero... Están los recogos uno por uno Así como están haciendo ellos Ellos tienen bastante ahí botados Mira Ahí está el botas también Así cuesta menos Porque así no se espina uno ni nada Ajá Ya me acostumbré Ya me acostumbré Mira Cuántos no caen Ajá Bastantes caen Hola Ya se llenaron Ella no tiene que echarlo Llevemos ¿Qué pasó? No tiene caja la señora No Trae esta atrás ¿Puede ser de ver esa? Sí Nos hacía entregarla ahí una vez Yo la llenamos Eso pesa, ¿verdad? Sí 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 La señora no lo sé qué es Ya no... Debe ser que ya hay una salida en la tira Entonces... Entonces nos enfocamos Ajá Llevemoslas 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 para donde tenemos Con ese poquito Con otro poquito Y ese son cuatro cajas, ¿verdad? Sí ¿Y estas cómo...? ¿Las entregamos? Sí Sí Allá vamos a ir a entregar ¿Pero el nombre? ¿Cómo se llama usted? Este... Blanca Ah, ¿por nombre también? ¿Se va entonces? ¿Por nombre o por número? ¿Por nombre? No, si todavía vamos a seguir... Ajá Es que allá tengo otra ¿Hasta qué punto se puede cortar? ¿Hasta qué punto se puede llenar, digamos? Así está bien Así está bien ¿Así está bien? Sí Ok Entonces llevemos... No, no falta llenar Vamos a seguir cortando... Vamos a seguir cortando... Vamos a seguir cortando... Bueno, ya empezamos... Ya ahorita terminamos con cuatro cajas... ¿Qué? ¿Qué es colombina? ¿Qué es colombina? ¿Qué es colombina? Dani, te vas a trabar... Es que yo trabajé en la colombina en Guicobera y así nos ponían acá... Mato botas, llévate tu vara... ¿También eso? Sí ¿Limones? Mira, yo lo agarro... Pesta, va... ¿Me llevo esta vara? ¿Ah? Me llevo esa vara... Llévatela... Y cuida... Llévate esta... Me voy a llevar esa... ¿Y qué cuida? Cuida que no... Que no... Que no... Se me nieve mucha grabación, vamos... Ah, va... Con nombre de Blanca, dijo... Sí, nombre de Blanca, dijo ella... No, es por aquí porque ahí está difícil... A ver cómo pasa de aquí... ¡Oh! Bueno, aquí vamos... A entregar la caja al nombre de Doña Blanca... Bueno, así dijo ella que se llamaba... Y por nombre es que hay que entregarlas para que no... Para que le pongan a ella... Y ya cuando ella entregue su última caja... Le den su dinero, ¿verdad? Porque... Ella dijo que ella en el día... Desde las 8 para las 5 de la tarde... Ella entrega... Y hace 20 cajas... Y la caja no le están pagando a 10... Sino que apenas a 7 que sale... Le están pagando la caja... Y allá le abunda... Porque hace... 20 cajas... De las 8 de la mañana... Para las... 5 de la tarde... A las 7... La van a dejar a su pueblo... No les podría decir... En qué pueblo es que se vaya... Porque... Se me olvidó... Dijo, pero... A mí se me olvidó el nombre... Del pueblo, ¿verdad? Pero sí dice que hasta las 7 de la noche... La van a dejar hasta allá... Y está duro... Aquí voy... Uy, uy, uy... Me dejaron... Hay que caminar un poquito más rápido... Los alcancé... Apenas allá se miran sus... Piecitos... Tenía 10 patas... Me equivoqué... Bueno, creo que eso es lo último... Que vamos a hacer... Y... Lo bueno que pudimos ayudarle... Un poco... Pero... Yo me chutí, eh... Y... Ah, duele... Me... Me hice un pullón... Creo que todos se pullaron... Pero con esta vara, ve... No se pulla aún... Allá alcanzamos a ver todavía Freddy... Y ahí está ese carrote... A ver dónde están... Ahí están... Logramos llegar... Ahí... Estas son las 4 cajas de la señora... 5... 5 cajas... 5... 6... Bien, entonces... Llegamos a el final del video... Nos despedimos... Con esta... Grabación... Eh... Marcos... Boris... Freddy... Chiqui... Eh... Jacqueline... Y Danielita... Nos despedimos... Hasta la próxima... Adiós... Adiós...